Como parte del programa de mejoramiento urbano a toda máquina, la Dirección General de Servicios Públicos llevó a cabo la limpieza de diversas avenidas principales, con el objetivo de permitir un tráfico más fluido y cambiar la imagen urbana de la ciudad, de acuerdo con un boletín de prensa. El director general de la dependencia informó que durante esta semana se han atendido las avenidas Tecnológico, Juan Pablo II, Independencia, Antonio J. Bermúdez y Francisco Villarreal Torres, entre otras. Como resultado de los trabajos de limpieza, hasta el momento se han logrado recolectar un total de 118.4 toneladas de basura, maleza y tierra de arrastre. Asimismo, se retiraron 30 neumáticos en desuso de las calles. Agregó que estas acciones continuarán en diversas vialidades, sin embargo, comentó que es importante unir esfuerzos entre sociedad y gobierno para mejorar las condiciones urbanas de la ciudad.